muy bien amigos suscriptores siguiendo la secuencia de esta bonita cocinada que va a hacer nuestro amigo samuel acompañado de su familia acompañado también de su esposa que por allá está ya vamos a ir entre un momento a enfocarla porque está haciendo algo pues delicioso que es las tortillas y nuestro amigo samuel que nos puede decir eso que ya vemos que está haciendo y preparando las cosas para licuarlas sí claro entonces allí puedes decirles a los mismos suscriptores pues que muchas gracias y por el que pues están ahí siempre pendientes de estos vídeos decirles pues que ya como dicen este arroz ya se cocina este arroz ya estamos haciéndole ya para poder sabrosear la rica y deliciosa comida que por supuesto pues está quedando a lo último pues así es amorito y cubre todo haciéndolo pues con con amor con dedicación pues todo queda bueno y ahí es lo que creo que no falta aquí en esta ocasión porque todo está pues chulada gracias pues dice que pues allí agradeciendo pues a dios por la oportunidad que nos da y además también de eso pues decirles que pues se vayan poniendo allí siempre las pilas a ayudarlos y para que los amigos suscriptores pues este vayan viendo algo play va allí para que bueno siguen creciendo en suscriptores pues y acuérdense que las vistas a nosotros nos favorece así que si usted comparte con su amigo con su tío con lo que usted quiera compartir allí nuestro vídeo pues muchas gracias y decirle pues que de esto se trata de mostrar un poquito lo que pues lo natural que vivimos en casa y así como nosotros pues siempre convivimos acá así pues unos vídeos pues no son montajes no que naturales claro que si vídeos naturales así porque ahí vamos viendo pues que la las cosas por poco a poco se van dando la por aquí voté un este es lástima ese es un maní así que pues por allí estamos nos hemos dividido el trabajo porque yo ya estoy dando los últimos detalles aquí a la comida y la naya pues está haciendo las me melas dijo por ahí un amigo ahí está samuelito mira así es ahí estamos este dividido porque ya cuando la comida esté pues ya tienen que ver tortillas para acompañar allí la lo que es la comida que nos hemos preparado claro así es ya tiene que haber gabriel siempre pues ahí está pendiente porque lo que quieres aprender va gabriel quieres aprender a cocinar vos ah ah sí bueno ahí saludamos a a la familia corleto que pues es este una de las familias que siempre está por allí pendiente de nosotros ahí en nuestros vídeos así que saluditos para él así es saludito de bendiciones y para la familia corleto incluyendo a nuestra amiga besi de corleto y a nuestro amigo antonio corleto más conocido como tony y también para nuestro amigo carlitos corleto a quienes ya tuvimos el gusto de conocer y pues son personas muy amables a ayudar y en lo cual después hemos entablado una amistad muy bonita así de que les saludamos es bonita y pues que ellos son bien amables la verdad son bien llevaderos y creo que pues eso también nos ha nos ha hecho pues que seamos súper amigos así es amorito así es que ya le va a dar el toque ahorita le va a dar el balume balume la vamos a dar ahorita uy yo corto de volar yo creo que la jefa ya está con ganas uy es como le hace si es que estos son unos balume jajajajaja uy un al 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 No puedo ir a regresar a María Hernández, por eso me hizo regalos, porque me hizo a mi esposa. Me dio el regalo, verdad? Si, me dio el regalo. Y pues eso es algo que sirve mucho. Es muy importante, es bastante útil. Bueno, vamos a hacerle una visita por ahí a Naime y Samuel, porque esto ya después del licuado lo va a agregar a la sopa. No es sopa, es guisadito. Es guisadito. Así que aquí hemos acompañado a los amigos suscriptores, pues a la vivienda de nuestro amigo Samuel. Lo cual está con toda su familia. Naime está muy contenta, pues no son todos los días que tiene aquí a tío Samuel. Y pues ahora, gracias a Dios, ha estado acá con ella todo el día. Y hemos decidido hacerles esta visita, pues para a ver a qué se dedican. Y vemos que Naime está... Ahorita aquí con un gran tremendo calor. Está en un afán muy importante, Naime. Si. La está afectando el calor también. Si, aparte que hay calor y con el fuego más calor. Si, más todavía. Pero como hay que echar estas calientitas para comer. Así es, para que los niños ahí disfruten de las tortillas recién sacaditas. Si. Si. Este es trabajo de todos los días. De todos los días, va. Si. Este nos acaba hasta aquí. ¿Dónde va? Así es. Porque hay que... Bueno, una persona que vive en un hogar, pues eso tiene que hacer. Así es. Es un trabajo muy importante que desempeñan ustedes las madres para con nosotros los hijos. Pues es algo de apreciar, algo que marca mucha diferencia en los hogares. Una persona que es base fundamental en los hogares. Porque después de Diosito lindo, que es el que provee los sagrados alimentos. Pues son ustedes las que se encargan en preparar esos alimentos y llevarlos hasta nuestra mesa. Y pues por eso este esfuerzo es al doble. Sí. Porque hay que hacerlo todos los días para que los niños se alimenten diariamente. Así es. Vamos a enfocar por acá un poco más de cerca estas bonitas tortillas cocinadas... A leña. A juego de leña. Sí. Y miren. La verdad se dio un olorcito a la tortilla, pero bien rico. Recién rico. Calientito. Calientito. No hombre. Te va a caer vos. Te va a caer. ¿Y sabe? ¿Cuántas tortillas te comes vos? Dos. Dos tortillas. Ay Dios hombre. Dos nada más te comes. Sí. ¿Y hoy cuántas te vas a comer? ¿Ah? ¿Tres tortillas? Tres te vas a comer pues. Sí. Bah hoy sí mira. Mándale saludos a papá Will. Salud. ¿A quién le vas a mandar saludos? Salud papá Will. ¿Y qué le vas a decir a Will? Que lo quiere dígalo. Que lo quiere. Ah. Sí. ¿Que lo quieres mucho? Sí. Vaya pa ahí te está viendo y... ¿Y a quién le anda bailando el trompo? Sí. Dale porque quiero ver. Vamos a ver si lo hace zumbar. Ah. No puede bien va vos. Le cuesta todavía va. Casi le hagas. Casi le hagas. Porque... Porque... Es muy... Este... Es zurdo. Zurdo es este po. Es... Dijo el Lul. Mira pues. Y vos lo puedes bailar bien. Mal. Algo le hagas. Este va. Ah pero no lo hace zumbar. Este. Va que no lo hace zumbar. Este no. Va que no. Va que no. Pero yo ni yo. No lo hace zumbar. Valtas si lo hace zumbar. Este si va ni lo puedo ver. La patilla no lo hace zumbar. Lo hace zumbar. De la arena. Vamos a ver como zumba hace tronco. No hace zumbar. Nuestro juego. Este... Nuestra infancia. Digamos para... Nuestra infancia. Sí. Jugando tronco. Que ni teníamos a veces para... Para un tronco. Yo lo hacía de palitos de... Tibilote y de morro. Oiga como zumba ese tronco. Mira, 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 mira. Ay. Pelule. Se apartó ese tronco. Sí. Vamos a ver. Vos si lo hace bailar. No. No puede vos. No puede. Ese. Ese tronco. Ah. Ese tronco si. Ese tronco si. En ese tronco. Toma. Le baila. Ay dios hombre. Esto no. Bien. Pero este puede vos. Este puede. Vos Iván. Ah. Para que vos podés. Sí. Este Gabriel no va vos. Dije que Tony. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Lo hace más bailar duro. Ajá. Sí. Sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Dale espacio ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay no. Este. Este. Ese si. Es que ese tronco no sirve o no baila. Este si va a bailar ya va a ver. Es grande. Muy cabezón eh. Muy cabezón eh. Ah muy cabezón eh. Es muy cabezón que este. Este si algo más. Yo para mí ese es más cabezón. Porque este medio cabezón es. Este si lo hace zumbar vos. Este si. Ajá. Este cabezón va a bailar. Ese si va a zumbar con todo. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a ver espacio ahí. Y que pasó po. Se puede volar. Ajá. ¿Qué? No te gusta esa moto po. Ajá. Ajá. Mi cabezón eh. Ajá. 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 Este no es zurdo. Ya el zurdo es. Es que volviste con la mano que no es. Con esa mano no es. Ajá. Vamos a ver. Hoy sí. Es. Es zurdo eh. Ajá. Hoy sí. Ajá. garrita ve garrita ve viste va un solo le pegó a ese trompo pues aquí decimos que ya estamos preparándonos porque ya vamos a servir ahorita pues agradecemos a todos los que hicieron directamente de este momento el video sabemos pues que que pues nos tiene ahí esa bonita simpatía pues a todos los amigos que miran pues siempre en nuestra serie por ahí estamos ya terminando mire René le dame los últimos detalles a la sopa asi veo esta que solo es vamos a hacer por ya ya está el poquito guisado ya este ya este el poquito suave cuesta hacer una comida o lleva tiempo pero lo bueno que poco a poco ahí vamos llevando pues esta bonita para compartir asi es cuesta un poco pero nada pues si uno se lo propone asi es que asi que ahorita pues aquí nadie me va a repartir va a sacar ya la comida asi es que les informamos a los cipotones que vayan a lavarse las manos porque este arroz ya se coció esta bummeando todavía si eso esta caliente como la lengua como la lengua el vecino dijo el dicho pero es un decir es un decir que mi cuñado cuando dice así la suegra dice pues me voy dice esto es para mi ya te lavaste las manos y van este va y van ya te lavaste las manos ya la lavaste las manos ya la lavaste bien venga la lavaste asi es que la lavaste las manos porque ya mira ve ya esta listo el almuerzo por el que se propuso ahí nuestro amigo samuel y su esposa naimi asi es de que ya esta listo todo el esfuerzo ya se conmemoró ya se llevó a cabo y no hay nada mas bonito que hacer las cosas unidos pues para lograr un mayor efecto en lo que uno se propone asi es de que samuelito ya entre pocos momentos va a disfrutar de esa rica comida lo cual el ha participado un 50% para preparar estos alimentos y tambien naimi pues que ha llevado un labor muy importante tambien asi es que le damos gracias a dios por por proveer estos ricos alimentos y allí este decirle a los amigos suscriptores que compartan allí estas bonitas experiencias del hogar que comparte nuestro amigo samuel con su esposa y su linda familia y que esta conformada solo de varones si de varones de los meros meros si asi es cuando alguien llega a tocar la puerta algo noche algo problemado hay quien rezonga adentro hay quien rezonga adentro en la casa asi es ya se cocio el arroz ya se cocio el arroz espérense tantito vamos a vamos a terminar de servir si y lo vamos a sentar allí espérense gabi creo que faltan dos sillas mas asi es que para todos los amigos suscriptores que nos han acompañado desde el principio en la serie de nuestro amigo samuel ya se han podido dar cuenta de que se ha tratado todo esto la historia que naimin ha contado y algo muy bonito lo cual ahora naimin pues después de haber llevado una una vida bastante traica y bastante trascendente que marcó una línea en su en su corazón y sus sentimientos pues ahora goza de una linda familia y con muchas precauciones a tomar pues de la experiencia vivida asi es de que ya teniendo los sagrados alimentos servidos en la mesa y rodeada por esta bonita familia que conforma samuel naimi y sus hijos pues vamos a proseguir allí a darle las gracias a nuestro padre celestial por ser el el divino proveedor que provee estos alimentos hasta nuestras benditas mesas asi es va entonces vamos a dirigir la oracion cierran sus ojitos y digamos pues en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén Padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre ven en nosotros tu reino hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada dia perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos al que nos ofende no nos deje que en tentación mas librenos del mal amén te damos gracias Señor por estos sagrados alimentos bendice Señor nuestras manos bendice aquel que no lo tiene dale Señor pan al que lo necesite y a nosotros siempre damos hambre y sed de ti bendito seas Señor todo te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo amado y tu reina por los siglos de los siglos amén buen provecho gracias así es que gracias a usted que estaba viendo nuestro video gracias por este pues acompañarnos en este bonito compartir decirles que pues más adelante estaremos siempre llevando videos más aquí en este bonito canal el go play por supuesto compartiendo así en familia y si se quedara un picocito con la historia de mi vida pues de la niñez de lo que yo vivido este falta bastante que saber allí decidirán ellos si quieren seguir saliendo más de mi vida de mi juventud así es Naime solo dejamos comenzada la historia verdad pero bueno la mesa está servida y pues les deseo un buen provecho a todos y pues algo muy bonito verdad Samuel contemplar el fruto de nuestras manos así es y aprovechando la divina providencia que Dios nos da ya la comida ya está lista así es de que les deseo un buen provecho felicito a los amigos suscriptores que acompañan esta serie y también los felicito ahí por dejarnos sus lindos comentarios y pues nada más bonito que contemplar una mesa y estar rodeada de la familia así es de que yo les deseo un buen provecho Samuelito gracias y con algunas palabras allí pues vamos a ir despidiendo este video así es de mi parte muy agradecido con ustedes espero pues sigan apoyándonos y sigan pues allí compartiendo con sus amigos bendiciones que Diosito bendiga a todos los amigos que ven estos videos que depende mucho de la pista de ellos la pista que le dan a los videos hacia este hogar pues de ahí provienen a veces todos los alimentos exacto 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 muy bien dicho así es así es bueno muchas gracias bueno muchachones ahí pues vamos a despedir este video deseándoles muchas bendiciones a todos los que lo han podido ver así es de que Samuelito nos veremos al próximo al próximo por piñal ay ay